Diversos estudios señalan que durante la educación básica, más del 60% de niñas en cada clase están interesadas en las ciencias, mientras que al llegar a la universidad, menos del 20% cursan una carrera científica. Esto tiene todo que ver con los roles de género impuestos durante décadas por la sociedad y las tradiciones. Cinco razones por las que el mundo de la tecnología necesita más mujeres. Buenos días a todos y a todas. Bienvenidos a este nuevo episodio de nuestro podcast. El día de hoy vamos a estar hablando de un tema que tiene por nombre cinco razones por las que el mundo necesita más mujeres en la tecnología. Voy a estar nombrando razón por razón y vamos a estar discutiendo de acuerdo a mi opinión personal de lo que he vivido como una mujer en la tecnología. Entonces, sin más, comencemos. Primera razón, mejora la innovación técnica. Actualmente nos perdemos de perspectivas valiosas que el 50% de la población puede llevar a diseñar la tecnología del futuro. En las investigaciones demuestra que la diversidad mejora la resolución de problemas, la productividad, la innovación y al final de cuentas necesitamos la perspectiva femenina en la tecnología. Y bueno, mi experiencia personal acerca de esta primera razón es que realmente es verdad. Se necesitan más mujeres en los puestos de trabajo y en las empresas de tecnología. No solo porque las mujeres somos un poco más productivas que los hombres en cuanto, digamos, en cuanto a creatividad estamos hablando. Hay hombres que también son demasiadamente creativos. Pero también hay mujeres que son sumamente creativas y son muy buenas. Que pueden hacer muchísimas más cosas. Es decir, pueden hacer dos opciones al mismo tiempo. Entonces, para mí es importante que haya mujeres en las empresas en toda la parte tecnológica. Lo digo yo que llevo más o menos cuatro años trabajando en diferentes empresas, claramente está. He trabajado en empresas donde ha habido una o dos mujeres, incluyéndome. He trabajado en empresas donde han habido 15 hombres y yo soy la única mujer. He trabajado en empresas incluso en donde soy la única mujer. Entonces, pues me parece que es importante que haya más presencia en los puestos de trabajo. Sobre todo en la parte tecnológica. Razón número dos. Reducir las desigualdades sociales. Los trabajos de computación están entre los que crecen más rápido y los más pagados. Sin embargo, pocas mujeres se benefician de estas ocupaciones. Esa tendencia aumenta las desigualdades sociales y las barreras a las oportunidades futuras de las niñas. Las niñas necesitan tener habilidades de tecnología para prosperar en el siglo XXI. Mientras más del 95% de los trabajos tienen un componente digital. Y bueno, quiero que hablemos un poquito acerca de este tema. Me gusta porque siento que hay desigualdad social. Tanto en las mujeres como en los hombres también. Pero más en las mujeres. ¿Por qué? Porque hay trabajos de mujeres que en algunas ocasiones no son muy bien pagos. Y difiero de esto porque realmente yo creo que eso depende de las habilidades que las personas tengan. ¿Y por qué lo digo? Porque yo en los diferentes trabajos que he estado nunca me han pagado mal. Siempre me han pagado de acuerdo a las habilidades que yo tengo. Entonces yo no puedo decir, mira, me pagaron mal por tal y tal motivo. No, siempre me han pagado por las habilidades que tengo y las habilidades en las que mejor me va. Entonces digamos que nunca he pasado por un salario mal pagado. Más sin embargo, en mi país que es Colombia, los sueldos son muy mal pagos. Yo creo que una persona que tiene estudio en la tecnología, que ha tenido experiencia trabajando con tecnología. Y que aparte tiene habilidades muy buenas en la tecnología. No debería estar ganando un mínimo o no debería estar ganando un poco más del mínimo. Aquí en Colombia el mínimo son 826 mil pesos y no estoy mal. Imagínate ganar eso más si estás viviendo solo. Entonces imagínate eso quincenalmente que son 350 mil pesos o 450 mil pesos que te pagan más o menos. Entonces imagínate ganándote eso quincenal y no te alcanza para absolutamente nada porque ahorita hay que pagar impuestos por todo. Entonces digamos que sí, si hay desigualdad social en cuanto a los pagos. Yo creo que una persona que tiene estudio debe estar ganando muy buen dinero. Pero bueno, esto depende más que todo de la economía del país. Hay países en donde pagan demasiadamente bien. Donde los sueldos de un desarrollador fronino o a quien obsidian entre los 20 y 30 mil dólares mensuales. Me parece que son trabajos excelentes. Que no piden tantas habilidades tecnológicas. Y bueno, pero digamos que nos centramos más en la parte de Latinoamérica. Yo me refiero a eso a 30 mil dólares. Más que todo en países como Estados Unidos, países como Canadá, países como España, Francia, Londres. Que pagan un muy buen salario a desarrolladores. Entonces a eso es a lo que me refiero en cuanto hablo. 30 mil, 20 mil dólares. Si hablamos en Latinoamérica, el sueldo es súper por debagiado. Y yo creo que uno como desarrollador, no sé si ustedes que me están escuchando también tienen la misma opinión. Pero creo que nosotros como desarrolladores nos quemamos las pestañas. Pensamos mucho. Y yo creo que la gente dice, no, mira, el cansancio del cuerpo no es nada comparado con el cansancio mental. Y no, créanme que no. El cansancio mental es realmente muchísimo más agotador que el cansancio del cuerpo como tal, haciendo fuerza y demás. Creo que el cansancio mental es agotador en todos los sentidos de la palabra. Entonces, por eso y por todo lo que cuesta estudiar, prepararse y tener experiencia, creo que deberíamos de tener un sueldo mejor pago. Tanto como a los hombres como a las mujeres, porque hay que buscar la igualdad. Siempre la igualdad de género. Entonces, tanto los hombres como las mujeres debemos de tener un sueldo de acuerdo a nuestras habilidades, a nuestro estudio y a la experiencia que hemos tenido trabajando en ese ámbito laboral. Entonces, esta es mi opinión personal acerca de esta razón número 2. Razón número 3. Enseñar a las niñas habilidades de liderazgo y pensamiento crítico. Al aprender a crear tecnología, las niñas aprenden a hablar debido a que tienen que explicar su trabajo. Deben tener la cabeza alta para que sean tomadas seriamente en este campo dominado por hombres. El proceso de escribir software es esencialmente resolver un problema por medio del pensamiento crítico y una serie de pasos. Las niñas también pueden expresar su creatividad a través de sus diseños de software. Y bueno, mi opinión personal acerca de esta razón número 3, básicamente es que realmente es cierto. Yo me he topado con muchísimas personas a lo largo de mi vida. Me he topado con personas que son buenas programando, como personas que saben programar pero que no son buenas programando. Que son buenas analizando pero que no son muy buenas programando. Yo me he topado tanto con hombres como mujeres y yo discrepo mucho de este tema. Porque yo creo que el lenguaje no hace al desarrollador. Entonces, ¿por qué lo digo? Yo creo que uno como desarrollador no tiene que ser, la verdad, ser de todo. Sinceramente. No puedes decir, me caso con este lenguaje, no. Hay que aprender de todo. En esta vida, uno no sabe en qué momento va a necesitar de cualquier cosa. Hay que aprender de todo. Entonces, no puedes decir, mira, a mí me encanta JavaScript y yo me caso con JavaScript. O a mí me encanta Python y yo me caso con Python. O a mí me encanta Java y yo me caso con Java. O a mí me encanta Android y yo me caso con Android. No, así no son las cosas. La idea de ser desarrollador es eso. Aprender diferentes lenguajes de programación. Pero aprender uno al máximo. O sea, sacarle el partido a un lenguaje y con ese aprender más. Entonces, para mí, realmente, es importante eso. Uno tiene que ser humilde y aprender cualquier lenguaje que esté en tendencia. La tecnología avanza cada día y es impresionante porque cada mes siempre nos encontramos un nuevo framework para JavaScript. Entonces, es importante siempre aprender lo que está nuevo y lo que está en tendencia. Pero nunca dejando al lado lo que nos da el trabajo y lo que nos da la sostenibilidad en nuestra vida diaria. Yo me he topado con muchísima clase de personas. Esto es una opinión personal. Yo sé que ustedes también apenas están empezando y es complicado. Pero yo que he trabajado a lo largo de cuatro años, me he topado con muchísimas personas. Unas personas que son buenas, otras que no. Hay gente que le gusta recibir y dar conocimiento como hay otra que no. Entonces, yo creo que cada persona es diferente y cada mundo es diferente. Entonces, yo creo que, por no decirlo de una forma tan brusca para ustedes, sino que yo me he topado con mujeres que realmente dicen que saben mucho, pero en realidad no saben absolutamente nada. O que dicen, no, mira, yo soy la reprogramadora, programo demasiado, soy súper top, pero en realidad no programan absolutamente nada y eso digamos que es un fiasco porque hay nenas que nos matamos programando, me incluyo, y nos matamos por competir y obtener un buen salario con hombres que también están a la misma altura de uno. O sea, están igual con el mismo nivel y son repro igual que uno. Entonces, uno tiene que estudiar y tiene que quemarse las pestañas. No simplemente es que, digamos, yo voy a una comunidad tecnológica y ya soy lo más. No. Es aprender de la comunidad, ir a tu casa y seguir aprendiendo. Y cada día aprendiendo. No solamente es cuestión de, por conocer unas ciertas personas, yo me creo lo más y sé más que todo el mundo. No. Así no son las cosas. Las cosas no funcionan así. Hay que tener humildad y hay que aprender cada día más. Y hay que aprender de todo. O sea, absolutamente todo. No enfrascarse en nuestro lenguaje. Y siempre, siempre la humildad, muchachos. Eso es lo más importante. Nunca olviden de dónde vinieron y nunca olviden todo lo que han aprendido. Porque esa es la mejor carta. La mejor carta laboral. La humildad y aprender todos los días algo nuevo. Razón número cuatro. Detener la salida de la mano de obra. Más de la mitad del 56% de las mujeres dejan a sus empleadores en un punto de nivel medio en sus carreras, de 10 a 20 años. Algunas se describen como lobos solitarios. Personalmente, encuentro que la tecnología es muy solitaria debido a que siempre fui la única mujer en el departamento de tecnologías de la información. Bueno, mi opinión personal de esta razón número cuatro es verdad. O sea, somos muy pocas las mujeres que terminamos una carrera tecnológica, incluso que nos mantenemos en esa carrera profesional. Yo creo que básicamente se gradúa, si no estoy mal, el 20% en una carrera tecnológica, en un salón. Digamos que en un salón hay 30 hombres o digamos 20 hombres y el 20% serían dos, tres mujeres, cuatro mujeres, sí mucho, que se gradúan de una carrera tecnológica. Hay mujeres que simplemente al ver la primera materia se salen porque les parece que es muy complicado. Y sí es complicado, pero si uno le pone ganas y empeño a las cosas, uno lo logra. Sí o sí lo logra. Todo es cuestión de ganas y empeño. Pero sí es verdad que hace falta muchas más mujeres en la tecnología, demasiadas. Somos muy pocas y las que somos pocas somos muy buenas, pero necesitamos a más mujeres que se interesen para que el porcentaje sea mucho más alto. Mi invitación es que no dejen la carrera tecnológica que estén en estos momentos cursando. Es duro, sí, pero todas las carreras tecnológicas o todas las carreras profesionales siempre son difíciles o tienen su grado de complejidad independientemente de sea cual sea. Entonces mi invitación es que no dejen de terminar su carrera, las carreras tecnológicas son hermosas porque cada día avanzan más y cada día aprendes algo nuevo y eso es importante en la vida diaria. Y lo más importante de todo es que ustedes motiven a otras personas, a otras mujeres, que les guste y les apasione la tecnología o que les llame la atención. Lo más importante es eso, la curiosidad. Y como dice el dicho, la curiosidad mata al gato. Razón número 5. Las cifras lo dicen todo. En Estados Unidos, las mujeres tienen menos del 25% de los trabajos en ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. En Reino Unido, las mujeres ahora componen el 46% de la fuerza laboral del país, pero solo tienen el 15,5% de estos trabajos. Esto excluye a la medicina, que tiene una alta representación de mujeres. Cada año, el número de mujeres que estudian y siguen carreras en la tecnología se reduce en un 0,5%. Por lo tanto, para el 2043, con la tendencia actual, menos del 1% de la fuerza laboral tecnológica global serán mujeres. Bueno, mi opinión personal ya para finalizar acerca de esta razón número 5. Es que es verdad, somos muy pocas mujeres en tecnología. Incluso, muy pocas mujeres que nos mantenemos en la tecnología. Las mujeres normalmente tienden por estudiar carreras como publicidad, mercadeo, enfermería, medicina, psicología. Más que por carreras tecnológicas, porque tienen esa influencia que las personas que estudian tecnología, que desarrollan, crean software, son personas que tienen un coeficiente intelectual altísimo. Y eso es totalmente falso, es un mito. Muchas de las personas y muchas de las mujeres y hombres que estamos estudiando o que están trabajando una carrera tecnológica, no tienen ese coeficiente intelectual. Todos lo han aprendido gracias a la prueba y error, gracias a estudiar. Lo mismo que se hace con las demás carreras profesionales. Las carreras tecnológicas son así. Sí se tienen que estudiar materias como matemática, lógica, razonamiento abstracto, cálculo y demás. Pero cualquier persona puede entender la matemática. Entonces, no se necesita un coeficiente intelectual como un científico, sino que se aprende durante la carrera a tener ese coeficiente de un científico. Mi invitación es que ya perseveren, sigan teniendo la misma resiliencia y ganas desde que empezaron la carrera y el trabajo tecnológico. No duden en lo que saben, en sus habilidades tecnológicas, en lo que han aprendido, en los cursos que han tomado. Nunca duden de ustedes, jamás, jamás. Ni porque la persona más inteligente les diga, yo soy mejor que usted. No, nadie es mejor que usted. Absolutamente nadie. Nadie, nadie, nadie. Nadie es mejor que usted. Y usted es mucho más que nadie. Usted es usted. Usted aprende a su ritmo. Usted entiende a su ritmo. Usted habla, se expresa como usted. Nadie es usted. Ni mejor, ni peor que usted. Entonces, mi invitación es que sigan, sigan sus sueños. No paren de luchar. Es difícil, pero cuando obtienes eso, es genial. Entonces, mi invitación es que no crean en lo que dicen las personas, que por alguna u otra razón no siguen en la carrera. Que simplemente les dicen, no, no estudies eso porque eso es demasiado difícil y no. No, no, no. Eso hay que ser, uff, un nerd para poder entender programación. No, es que ni yo viendo cursos en YouTube entendí eso. Mentira. Cada persona entiende diferente y de una forma diferente. Hay gente que entiende más la teoría que la práctica. O hay gente más que entiende incluso videos, dibujos, plastilina. Como hay otras personas que entienden con papel y lápiz. Entonces, cada persona entiende diferente, comprende diferente. Eso no lo hace bruto ni lo hace ignorante. No. Cada persona es diferente. Y cada comprensión, cada entendimiento, cada estudio, cada motivación es diferente. Entonces, mi invitación es a que sigan sus sueños, los perseveren, los alcancen. Y esa sensación no se las va a quitar nadie, nadie. Es hermosa. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales. Aparecimos como Ubuntu Colombia en todas las redes sociales y plataformas digitales. Y bueno, quiero dar un espacio. Y es que el 25 de noviembre se celebra el día de la violencia contra la mujer. Entonces, mi invitación es que cualquier acto de violencia, sea físico, sea verbal, lo denunciemos. Siempre. Todo es a tiempo. Siempre. Entonces, siempre hacerlo a tiempo. Porque los buenos somos más. Las mujeres buenas somos más. Tenemos que terminar con tanta violencia. Y con tanta desigualdad. Pero eso es empezando por cada uno. Entonces, mi invitación es que cualquier acto de violencia siempre lo denunciemos a tiempo. Y bueno, abrazos. Ya para terminar, quiero mandarle un saludo gigante y un agradecimiento enorme a la comunidad Mujeres Tribu. Que se encarga de empoderar, motivar y apoyar a la mujer en Colombia. Aparte de Mujeres Tribu, hay muchísimas más comunidades en Colombia. Como Junto Colombia, Mozilla Colombia, P-Ladies Colombia, Python Colombia, Chico Desangular, Pionera Step, Women Techmaker, Chico Desangular. Que se encargan de empoderar a la mujer, motivar a la mujer y apoyarla. Y brindándole oportunidad que muchas veces el Estado ni el gobierno son capaces de dar. Así que espero la sigan. Participen activamente en los eventos que realizan mensualmente. Y sobre todo, siempre apoyarlas. Un saludo y un abrazo gigante. ¡Suscríbete al canal!